Amiguinis, aquí tengo mi comida de comida rápida china ¡Coco chiqui! ¡Hola amiguinis! ¿Cómo estás? El día de hoy Y amiguinis, el día de hoy vamos a hacer este reto Me encantan los retos de 24 horas Entonces, por 24 horas vamos a comer comida rápida china Pero vos decís Chiqui, ¿cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia entre comida rápida de aquí de China En cuanto a cadenas rápidas, hay muchas iguales Solamente que, obviamente, tienen comidas muy diferentes Por lo tanto, vamos a ir a averiguar qué hay de diferente ¡Ay, espérate! Me duele el brazo Y ahorita que son las 10 de la mañana, vayamos a ir a desayunar Están secando... Es naranja Es la cáscara de naranja lo que están secando ahí Vamos a iniciar el día desayunando Y nada mejor que ir a McDonald's Te voy a mostrar cómo es McDonald's aquí Qué tipo de desayunos dan Para ir a McDonald's Parece que al grupo se le quedó la bandera Y la señora va rápidamente a entregárselos Esos los que andan en son y ya, ya Aquí en todas las calles, como ves, hay cámaras de seguridad Por eso es tan seguro aquí en China Y como ves, también hay Starbucks Hay muchos Starbucks aquí Y también es muy famoso este Locking Café Y amiguinas, ya llegamos Entremos No sé si escuchas, tiene un anuncio Un audio Ahorita lo que escuchas que estás recomendando por medio de este anuncio Es que si te gusta lo dulce, vení aquí a probar los postres de McDonald's Escaneas este código para pedir Y de primera entrada, este es el desayuno que ofrecen Que aparece un Egg McMuffin con hash brown y un cafecito Está en promoción, antes a 30 yuanes, ahora a 20 yuanes Ve este McDonald's tan grande Podemos pedir aquí desde la aplicación Así se pide desde la aplicación Y se viene a recolectar ahí en donde dice Collect Que al parecer aquí no se realizan pedidos como en persona Sino que solo vas a recolectarlo en persona Pero lo pedís en línea Y mira, de hecho tienen como un tipo Slurpee de durazno Eso está bueno Estoy viendo que tienen helado con dos combos de pedazos Con dos pedazos de pollo También tienen el Popcorn Chicken Tienen el Melon McFlurry Primera vez que lo escucho, Melon McFlurry Tienen frappés, spicy chicken fillet, grilled chicken sandwich Me encantaría ¿Qué tal si hacemos un video de comiendo todo el menú de McDonald's? Dale like a este video y comentame abajo Chequy hace el video de comiendo todo de McDonald's Yo vine aquí por mi desayuno Ok, yo vine por mi desayuno ¿Cómo que no hay desayuno? Voy a ir a preguntarle si tienen desayuno Porque ya veo... Ah bueno Ya son las 11 y 40 Ya no hay desayuno O sea, tanto duré caminando hasta acá Hola, hola ¿Protes a tiogen? ¿Cu Anna das a tiogen? ¿Vanzôi,a astronauts un atau?! ¿Cuidao? 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 Ah, de acuerdo ¡Vance! Compre tres cosas que buen servicio me trajeron la hamburguesa hasta aquí que tal esta hamburguesa la angus con bacon Max Angus con bacon y el pan suavecito y está calentito pedí una cajita feliz este Disney y este fue el regalo obtuve a Buddy trae como snack que puedes elegir entre slices de manzana, tajadas de manzana o bien este maíz dulce que te lo dan así y está hirviendo eso está calentísimo papitas, unas mini papitas entre leche y jugo de manzana obviamente elegí el jugo de manzana porque no quiero que me dé dolor de estómago luego de tomar leche queso hamburguesa esta queso burguesa creo que la queso burguesa es internacional en todo país va a ser igual, ¿cierto? probar las papas a ver si están crujientes o no un poco crujiente la primera papa que comí no estaba crujiente veamos esta la de sea tan buenos como que siento una diferencia entre las papas de Costa Rica y las de aquí las papas de allá son como solo frito ¿me entiendes? en cambio esto tiene papa dentro no sé por qué siento como que las de allá es como solo lo crujiente en cambio aquí siento que si tiene papa el maíz que huele muy bien y yo amo el maíz que me lo dan en esta cuchara de madera está muy bueno bueno que podría salir mal con el maíz dulce, ¿cierto? queso burguesa si viene en este pan suavecito más brillante que mi futuro un, dos, tres tiene salsa de tomate y mostaza pepinillos y atrás como que le quisieron poner cebolla pero les dio vergüenza eso es lo único de cebolla que le pusieron la hamburguesa en la hamburguesa me la dan así en esta cajita y dicen que es 100% angus carne real decime si esto no se te antoja claro que se te va antojar esto, ¿cierto? si sos fan de la hamburguesa esto es muy rico se ve esta hamburguesa tiene lechuga tiene esta salsa bacon la carne el queso un, dos, tres siento la carne muy seca la carne cuando la vi se ve seca y cuando la estoy mordiendo se siente seca pero la salsa está muy buena en realidad la hamburguesa está rica voy a darle otra mordida porque no tengo decisión para mi gusto le falta como tomate como algo tomate o algo ácido como pepinillos pero en realidad la salsa lo complementa lo hace rico solamente que no lo volvería a pedir de nuevo porque siento que le falta algo taro apple pie escuchas bastante crujientito probemos un, dos, tres lo voy a partir a la mitad mejor para que veas como es en el centro es moradito probemos un, dos, tres wow amiguin eso está buenísimo está bien crujiente adentro es como una textura gelatinosa como que se le echara la medicina para que quede esa consistencia y pedazos de taro de tiquisque pedazos de tiquisque bastante como arenoso ligeramente dulce o sea no es como los apple pies o pasteles de manzana o de piña que hay en Costa Rica de dulce no un 60% menos dulce que eso número uno el apple pie de taro número dos la queso hamburguesa número tres el maíz el pie de taro me costó 8 yuanes esta hamburguesa me costó 33 yuanes cajita feliz me costó 22 yuanes todo para un total de 63 yuanes nos vemos en unos segundos para ver que almorzamos vámonos cheque esta área es solo para bicicletas y motos esta que ves rayada entonces uno tiene que caminar como aquí al lado para que no te atropellen me muero de calor me muero de calor y amiguiners finalmente llegamos a nuestro destino que ves atrás es un KFC que tiene dos pisos entonces bien podemos ir arriba refrescarnos un ratito y almorzar ahí tranquilamente vayamos a ver que hay para almorzar let's go hace unas semanas de hecho vine aquí con mis primitos porque ellos querían comer helado y aquí puedes ordenar y aquí te lo entregan aquí tienen a Lebron James bueno es así es como es como con decoración de básquetbol y aquí vas al segundo piso ese es el nuevo producto que vamos a pedir y amiguiners ya realicé mi pedido aquí en línea A0218 vamos a esperar amiguiners hay demasiada gente aquí eso está llenísimo para la hora del almuerzo aquí es bastante grande centemos aquí Momento de comer, mirad mi orden Bueno, ahora sí, después de esperar 20 minutos Mi comida, finalmente vamos a almorzar Cosas que estaba esperando por los egg tarts Porque había pedido egg tarts Con carne de res floja Como meat floss se le llama Pero no trae el meat floss, entonces lo que ella dijo Bueno, te voy a regalar uno más porque este pedido trae dos Y este es el original que pedí Que esto es por lo que todo mundo Viene aquí a comer porque es demasiado rico Recuerdo que hace 8 años cuando vine a comerlo Demasiado bueno aquí los egg tarts de KFC Entonces obviamente tenía que pedirlo Pero pedí uno porque quería pedir Estos otros pequeños para probar Y vamos a comer esto que es lo nuevo que hay en el menú Es el pollo frito, así como si fuera una tortilla Tiene esta carne de langosta Una lechuga y vámonos Y el pollo, ya se enfrío, pero bueno Un, dos, tres Esa roja es picante Está muy bueno, picante Lo que le da lo crujiente es la lechuga Como voy a decir, es bastante pollo Es pollo Esta salsa me parece muy peculiar No he probado alguna salsa similar a esa anteriormente Uf, porque así pica Es muy rica Yo creo que es la salsa que utilizan específicamente para este Para así, para esas langostas, mini langostas Un solo taco me costó 12 yuanes Y bueno, después de comer picante Nada mejor que algo para quitar esta Esta picante Vamos a probar por primera vez este bubble tea Aquí, primera vez que veo que KFC tiene bubble tea O seguro hace ocho años sabía, pero yo no sabía Vivía en Júpiter, yo seguro Bueno, esa sí tiene al señor KFC Y abajo, como lo café que veías era azúcar Entonces hay que revolver, revolver Revolvemos, revolvemos Lo pedí en línea, el menú en línea Y le puse con poco hielo Con muy poco azúcar Que es lo recomendado Lo recomendado de aquí Las perlas de tapioca están endulzadas Azucaradas Es un té cremoso Con leche y crema Muy bueno Muy buena recomendación Lo volvería a pedir La bebida me costó 15 yuanes Es de tamaño mediano Igual, probemos Uy, yo no sé cómo se come esto Es que no se suelta Está bueno, está dulce Y por fuera está muy crujiente Pero como que dulce tipo leche condensada En los verdes tiene este bollín Por eso es que lo combinan con carne disecada Ahora vamos a probar el máster Por el que vinimos Solo uno me costó 8 yuanes Uy, este sí se zapa Este sí sale perfecto Probemos un, dos, tres Me encantó la masa La pasta de hojaldre está muy buena Muy crujiente El relleno sí siento que está 8.59 de dulzor Y a mí me gusta como en 5 o en 4 O sea, para eso vos me dirás Chequi, no comas dulce Entonces, Chequi, no comas postre Pero esto es como que Te comes uno Y ya No más postre Yo no sé por qué recordaba Que antes no era tan dulce Está más dulce De lo normal Todo este almuerzo Me costó 45 yuanes ¿Qué decir? ¿Barato o caro? Todo lo que comí Ya terminé de comer Y ahora sí Nos vemos en unos segunditos Para ir a cenar Este es el baño de cada receita Wow Está muy cómodo Y amigueres Ahorita es la hora de la cena Son las 7 de la noche Si parece Como si fuera tarde Te comento que ahorita El clima está a 31 grados Y se siente 36 grados Me estoy preocupando Porque dice que Va a empezar a llover Y no traje sombrilla En español se traduciría Como verdadero kung fu Este es el nombre Verdadero kung fu Que es de comida rápida Entremos a ver Qué compramos Vamos a pedirnos Uno que hay en combo Vamos a realizar el pedido Aquí desde una aplicación Que se llama Meituan Para tener más descuento Porque hay muchos combos Vamos a comprar este paquete Que cuesta 30 yuanes Es un combo Espero que me lo acepten Porque no sé si es por la hora O algo así Que no me lo aceptan Pero aquí dice que sí Hasta las 9 y media de la noche Solo hay como dos personas Trabajando Una en cocina Y otra atendiendo Y cobrando Así que Paciencia, paciencia Me viene la señora Que está en cocina A ayudarme ¿Hay Meituan ¿Tienes una comida? ¿Qué es lo que se llama? ¿En aquí? ¿En aquí? Ah, en aquí ¿En aquí? ¿En aquí? ¿En aquí? ¿En aquí? Ah, gracias Wow, esto es demasiado ¿En aquí? ¿En aquí? ¿En aquí? ¿En aquí? Me estoy preguntando Si hago TikTok Amiguinas, es demasiada comida O sea, esto por 30 yuanes Duró 3 minutos En traerme esto Es demasiado Es demasiado Es demasiado Tenemos estas costillas de cerdo Este pollito Con hongos La lechuga Con un poco de salsa soya Huevo Con carne de cerdo Al vapor Esta sopa de costilla Con algas Y esta tazota De arroz blanco O sea, bien aquí Pueden comer dos personas Ve que gigante Es esta taza De arroz blanco De verdad, amiguinas Como esto Le llaman comida rápida Es muy saludable Para hacer comida rápida ¿Cierto? Vamos a probar Estas costillas de cerdo Un, dos, tres No sé si yo soy frío o qué Como que está duro eso Vamos a probar la sopita Está buena Está refrescante La sopa está buena Bien condimentada Un, dos, tres El huevo está bien Un poco de a dos El arroz también Muy bien hecho A su punto A la lechuga Le pusieron como alguna salsa Para hacerlo como Ligeramente dulce O sea, como tal Está bueno Crujiente Puede ser como que Se estuviera comiendo chips Vamos a probar este pollo Un trozo de pollo El pollo como que está dulce La salsa como que es dulce El arroz sí siento que Está un poco más duro De lo normal Ve como que El arroz está suave No, en realidad Reviro lo dicho El arroz está bien Normalmente comiendo Este huevo Dentro del arroz Para que quede así Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Creo que mi favorito Es la sopa Voy de nuevo con el cerdo Con un poquito de arroz También es el cerdo Ese está bien duro O sea, mi abuelito No lo podría morder Y este pollo Solo me han dado Como gordura Solo tiene pellejo Vamos a probar La salsa de la costilla Está buena Es como más salado Que dulce Más salado Que el pollo El pollo De verdad Es como más dulce Que salado Y vos me dirás Che, ¿y vos qué esperabas? Con 30 yuanes Comerte una costilla premium Yo sé que no Pero en general Todo me gustó Mi favorito La sopa 10 de 10 Número dos El huevo hervido Y número tres La lechuga Coméntame si querés Un video De comida rápida China O sea, solamente De las cadenas chinas De comida rápida Decime si sí o no Déjame en los comentarios Como también darle like A este video Este combo normalmente cuesta 50 yuanes Pero como lo compré en Maytuan Hay una promoción que cuesta 29.90 yuanes O sea, 30 yuanes todo este combo Bueno, mis niños Muchísimas gracias por ver este video Hasta aquí Muchísimas gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Espero que le hayas dado al like Por anticipado Primero que todo Y amigos Voy a irme a casa En bici De hecho, este es el mismo De la aplicación Maytuan De donde compré el cupón Para el restaurante Vamos a ir El de bici Aquí le das escanear Le das escanear Al código Y después ya te Desbloquea la bici Fuímonos Me voy Ay, ay Casi me caigo Yo me voy Yo me voy Me voy Eso es lo que me gusta Que hay bicis en donde sea Eso está pegrigloso Pegrigloso Pensé ya sea en manejar bici O caminar Para hacer ejercicio Y para hacer la digestión Ya Mejor Mejor voy a parar esto Amigines Espérate que Espérate que este sol Está radiante No veo nada Dios mío Espérate Tengo que abrir Mi sombrilla Tengo peluzas En la cámara Bueno Creo que el señor De enfrente Me está viendo raro Una loca Haciendo eso ¿Qué está haciendo?